¿Qué es la paciente recuperada de COVID-19? Como paciente recuperada de COVID-19, donde fue mi línea de contagio, sinceramente, no puedo decir cómo me contagié. Nadie me había marcado como contacto estrecho, yo no estuve con ningún positivo cerca mío, que cuando hace la trazabilidad uno dice, bueno, estuve con una persona que era positivo de COVID-19. Sí me doy cuenta yo, donde cuando empiezo a transitar lo que es la enfermedad con el virus, fue el día domingo, 4 de abril, donde era el último día de Semana Santa, donde empezamos con un dolor de cuerpo, específicamente lo que fue los hombros, y dolor de ojos. La imposibilidad de poder girar la vista hacia los costados. Eso fue lo que me llevó inmediatamente a lo que es consultar al centro de salud de la localidad de Villa de la Quebrada, donde el médico me dice, no, me dice, vamos a hacer un test rápido. Así que el lunes a primera hora de la mañana, con el bioquímico, con el personal afectado, lo que sea la parte de testeos, se hizo un test rápido, donde inmediatamente me arrojó que era paciente, digamos, que tenía COVID positivo. Bueno, a partir de ahí empezamos a transitar la enfermedad, me da a mí y a mí dentro de mi grupo familiar, a mi marido también, los dos salimos positivos. Inmediatamente al aislamiento fuimos con mis dos hijos, yo tengo un bebé de seis meses, que cumplió durante el aislamiento los seis meses, y mi otro hijo Tomás, de seis años. Inmediatamente, bueno, los que fueron los síntomas, empezamos los dos con mi marido, pero específicamente yo, mis síntomas se acrecentaron, iban en aumento. Día a día, algo más, siempre se te le iba sumando. Bueno, sí el dolor de cabeza, la congestión, el dolor de garganta, empezó mucho más en aumento en lo que fue el dolor de cuerpo. Tal es así que empezamos con lo que es los calambres, los calambres en las piernas, noches enteras sin poder dormir, la verdad que eso fue, digamos, uno de los síntomas más fuertes de los que tuvimos. Yo particularmente, que eran las piernas, mucho dolor de piernas, de hueso, la musculatura, de la cintura, de los hombros, a tal punto que hay días que directamente no me podía levantar. La fatiga, el cansancio, fiebre, chuchos de frío, también muchas náuseas, llegar a vómitos. Bueno, son muchos de los síntomas que fui transcurriendo durante lo que es esta enfermedad con COVID. Si bien, hasta el día de hoy soy una persona dada de alta de COVID, pero los síntomas continúan. Digamos, la recuperación cuesta, cuesta muchísimo, en el sentido de que por ahí tengo congestión durante el día. Dolor de garganta es casi permanente en su disminución, pero sí continuamos con dolor de garganta. Por ejemplo, no puedo salir al sol directamente por el dolor y ardor de ojos que me da. Y sí, el cansancio. El cansancio no es, como dicen, el cuerpo al 100%, sino que das que, siempre digo, estoy a un 70% de la máquina funcionando. Me imaginaba que el día que yo tuviera COVID, no me iba a agarrar, digamos, tan fuerte con los síntomas, con la sintomatología. Yo no soy un paciente de riesgo, no tengo enfermedades de base, yo no fumo, nunca fumé. Entonces, bueno, uno me llegaba a pensar que decía, bueno, será un poco más leve, pero la verdad que no, fue la verdad bastante fuerte. Me costó, costó muchísimo salir, me cuesta salir todavía de este virus. La verdad que la pasé muy mal, la sigo luchando día a día y todavía sin saber que secuelas me van a quedar. Entonces, tomar conciencia de cuidarnos, las recomendaciones que permanentemente nos están diciendo del uso del tapabocas, del distanciamiento, del lavado de manos. No hay que tomarlo, creo que esto, como a la ligera, sino que hay que comprometerse como sociedad con el prójimo y por lo menos respetándonos como a nosotros mismos, como también a los demás. Gracias. 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 Gracias.